Los negocios en Fórmula Noticias, fin de semana. Ah, ya la habían presentado, doble cortinilla, ya ves, para que veas que te queremos. ¡Bien, bien, bien, bienísimo, Jaime, ahora sí, doblemente anunciado. Doblemente anunciado. Mauricio Flores, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, mi estimado Jaime. Oye, bueno, es ineludible hoy hablar tanto de economía como de negocios relacionados al primer informe de gobierno. ¿Qué destacarías? Me choca, nada más, antes de entrar a la esencia, me choca hacer esto porque es repetir un ciclo de, este... Pues ahora sí que cultural, en el cual los medios, los analistas se volcan a las fechas claves, a las fechas mitológicas. Y que realmente creo que terminan por no abonar después de que se escribe y se dice y se palmotea o se le dan sombrerazos. Terminamos por no llegar a ningún lado. Pero bueno, ni modo, voy a tener lo que hacer, el tiempo obliga. Y yo lo que destacaría es básicamente el cambio del paradigma en la distribución de los recursos públicos. Esto hay que tener en cuenta el gasto público, la inversión pública en su conjunto, pues representa más o menos como una quinta parte del Producto Interno Bruto, más o menos, más o menos. Este es una cantidad importante de 5.5 billones de pesos, el presupuesto que se tiene más o menos calculado también para el año 2020. Y esto evidentemente es un elemento en el que se trata de redistribuir los ingresos de una u otra manera. En una gráfica así muy clásica que dirían los keynesianos, ¿en qué se invierte? ¿Se invierte en pan o se invierte en cañones? En este caso es o los programas sociales o los programas de infraestructura para desarrollar el conjunto de la economía. Pues los datos creo que a nueve meses, a seis meses más bien, medidos por el Inegi nos dicen que el cambio de la fórmula, que se enfoca en las transferencias directas y pues deja por un lado lo que le llaman los megaproyectos en sí mismos, los gastos de inversión, lo de promoción a las empresas. Entonces, pues es un crecimiento del cero por ciento. Si vamos a hacer así, no le quiero decir cuarta transformación. Números. Números. O sea, no me quiero, y no me quiero referir a gobierno de cuarta transformación, porque lo primero que hay que hacer para analizar un mito es no creer en el mito. O sea, es decir, empiezas a examinarlo con cierta distancia numérica y empiezas a ver cosas interesantes, más allá de que si son herederos de, pues de casi de Cuauhtémoc, ¿no? Pero bueno, la cuestión es la siguiente, si hay un crecimiento, por ejemplo, en el consumo a nivel de venta al menudo importante en el primer semestre, es un crecimiento de 3.7 por ciento y crece mucho el empleo en una área que se llama ayudantías y servicios, que está considerado dentro de la matriz de insumo producto. Sí es interesante. Sin embargo, la pregunta es, los recursos que se han canalizado de transferencias directas, tanto becas de jóvenes construyendo el futuro, lo que se le ha dado a adultos mayores, lo que se le ha canalizado a madres solteras, los apoyos directos en lugar de las estancias infantiles, ¿está teniendo la capacidad de forjar un conjunto económico sólido? No. Hoy lo que tenemos es una economía estancada, por eso, y ojalá que no se tarden, yo realmente no veo cómo, ahora sí vamos a hablar un poquito para futuro, cómo se va a hacer para aplicar estos 484 mil millones de pesos que el secretario Arturo Herrera dijo que se iban a poner a disposición. Vía banca de desarrollo, ¿no? Pues ya es muy poco tiempo. Ahora, si hay esfuerzos, también por otro lado, por eso me gusta zafarme un poquito de la mitología, fíjate que Claudia Sheinbaum, lástima que no ha sido muy publicitado, llegó a un acuerdo con la Canacintra, y con la Canacintra, esto apenas fue el miércoles pasado, un acuerdo con el cual a través de la banca de desarrollo a los pequeños y medianos negocios se les van a dar créditos desde 200 mil pesos hasta 6 millones de pesos, con tasas de interés anuales del 6%. Obviamente esto, digo, una tasa del 6% para capital de trabajo, para un bote de tamales, para arreglar una estética, realmente es una gran oportunidad. Bueno, hay que decirlo, hay de hecho se estaría cobrando una tasa de interés negativa, es un subsidio directo a la tasa de interés, lo cual, bueno, pues dices, bueno, si ya vas a utilizar el dinero de esa manera, apoya pues a los que van a generar los empleos. Porque hoy por hoy lo que hemos estado estimulando es el consumo, pero un consumo, pues ahora sí al menudeo, y que muchas veces se va al comercio informal, mi estimado Jaime, porque bueno, hay que recordar que el 27% de esta economía está relacionada con los mercados informales. Mau, rápidamente, ¿qué va a pasar con el tema de las medicinas? Ayer el presidente fue duro. Fue muy duro, híjoles, desafortunadamente, ahora sí, temo, ahora sí, no quiero presumir, no es por presumir, pero estos datos se los dimos desde febrero pasado aquí, mi estimado Jaime, les advertimos que venía un problema de suministro de medicinas, porque la cofeprisa estaba acéfala en muchas de sus áreas, no se habían dado los permisos, no se habían dado... Pero la cofeprisa salió con un comunicado de prensa y dijo que no era su culpa, Mau. Ellos lo... ¿Lo sacaron esta semana? Sí, claro, lo sacaron el miércoles, es más, ellos dicen que cerraron, por ejemplo, la fábrica... La de Pisa. Ajá, la de Pisa, pero resulta que no está parada, se paró, la fábrica no está parada, se detuvo una línea de producción, están los oficios, ahí está documentado, y también se ordenó que el producto que se había producido se detuviera, quien ordenó que no se distribuyera fue la cofeprisa, están en oficios, esa es información que es pública. Bueno, ¿qué va a pasar entonces? Pues miren, dicen que hay 35 millones de tomas y otros 5 fabricantes, pues yo no sé qué están esperando. Ayer estaba escuchando a mi compañera Susana Uresti que también hay falta de efedrina. Y espérate, esas son unos, el problema está en que el 62% de las claves médicas que fueron subastadas apenas en junio pasado fueron declaradas desiertas, y como se canceló la compra que ya estaba pactada en noviembre del año pasado, pues ahorita se está viviendo de los stocks, estos stocks están acabando. Si no se reactivan rápido, se van a empezar a sumar en la cadena de desabasto una serie de productos. Entonces, ojalá, yo quisiera pensar que van a, no es decirles, ahí les va el negocio, no, simple y sencillamente que funcione bien. Tanto la cofepris como la Secretaría de Hacienda se pongan de acuerdo y hagan este suministro a los medicamentos a tiempo y forma. Pues Mauricio, muchas gracias, siempre importante escucharte, porque es un tema también que es como muy complejo, ¿no? Hay varias versiones y hay varias circunstancias que uno como auditorio debe de seguir, ¿no? Hay gente que está diciendo que los laboratorios lo tenían escondido y así como que estaban en despeculeros, estaban así guardándolo. Señores, no es así, si una empresa saca uno de estos medicamentos controlados sin la autorización de la cofepris, se van a la cárcel los ejecutivos de esa empresa, ¿eh? Ah, mira. Sí, o sea, realmente se hacen, cargan con penas penales, valga la redundancia, si hacen eso, tienen que tener la autorización. Si la autoridad no los da, no pueden. Gracias, Mau, vamos a estar pendiente de lo que ocurra. Por supuesto que sí. Muy buenos días. Buenos días. Pausa, volvemos.